Yo soy tu alumno que estás hablando, por que me dejo estas clases ya no te lo voy tardando Sabes bien que tu la que estás cagando, yo soy el mejor el que improvisó te está enseñando Tienes razón, y te lo explico en el club, que tu me pudiste enseñar lo que era el rap Si, te lo puedo decir con toda sinceridad, pero cuando llegué yo fue cuando te animaste a rapear Me animé a rapear, en serio así cagada, ya que veía que cualquier huevón también rimaba Tienes razón que yo te mato con parrafadas, Leo, soy Jordan, no vengas con huevadas Cualquier huevón rimaba y podía serla en la primera, ya ven como cualquier huevón se considera Improviso y te mando afuera, te respondo tonto y yo te gano en esta esfera Es que ves, no entiendes lo que yo te dije en el free, si hablamos de eso fue porque yo empecé después de ti Viste, lo que yo te trato de decir, son ideas plenas que tu las puedes dejar huir Sabes que yo imprimizo, puedo hacerlo con mi flow, tu eres Jordan y en esa onda no tienes ni un buen show Que tu empezaste antes que yo, pero vas a terminar antes porque este te mató Tú no me matas ni destacas, tú eres un niño rata y yo el mejor que te dice placa placa Tú no destacas, sabes bien que así yo te mato, novato, mejor apunta la placa Apunta la placa, ahora es el Luisito el chamaco, ay que niño pobrecito le voy a dar muy maltrato Sé que le gusta la frustración, por eso es que se desespera y saca puleras en desesperación En desesperación en la improvisación te hago a desgraves, apunta la placa desde calle, cosa que tú no sabes En quien te juegó, te mando en improvisación, Luisito el chamaco ve mucha televisión No, no, no veo mucha televisión, pero te explico lo que pasa Tú no eres calle idiota porque no te dejan dormir una noche en tu casa Ya ves como las rimas siempre aquí sobrepasan Yo puedo rapear y tener inteligencia, si quiero de la NASA, no siquiera de la NASA Dime lo que pasa, no estás guasa Entiendes bien como yo te mato aquí, en la casa mando yo, yo soy el king Tú eres el king, tú eres la queen, es diferente, en este free yo soy el presidente Lo sientes, hago estructuras que tú las sientes, porque yo soy el levy pero tú eres evidente Yo soy evidente cuando estoy rapeando La queen, por la queen es que tú la estás cagando Entiendes bien, si no lo entendieron, bueno que queden ellos Igual yo estoy matando a 10 de estrella Yo no soy la queen, no soy la queen, pero con ese nivel está para el rap de America Teens Ya sabes que parto en el free, yo lo hago de esta forma y te muestro mis skills Mis skills, que cobarde, y tú estás para dos intelectuales tres de la tarde Así yo soy el mejor, te lo estoy demostrando en este free Yo estoy para los que más saben de RPP, porque puedo explicarte la historia del RAP, pero sé que te destrozo Yo estoy para los que más saben, tú estás antes de mí, porque estás en los chistosos En los chistosos, esperas que yo me raye La clase va a ser de cómo saber de la calle Y cómo hacerlo ese día en el Torda Cómo saber de la calle, tener un amigo que se llame Jordan Que vive en una mansión y que se computa un gran artista Y Jordan no sabe de la calle, si tú fuera solo de niño Ahora paga todo y se cumple sus caprichos Se cumple sus caprichos, por eso a ti yo te jodo No seas sincero, yo lo sé todo Saber bien que yo te mato, de todos modos Tú saliste a la calle y por mí fuiste que lo sabiste todo Tiempo